muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend vean qué chula esta portada esta portada me gusta me gusta bastante bueno el monstruo en sí me gusta como que bueno no no el monstruo en sí me gustan las decoraciones que tiene la aleta que tiene en la espalda me parece genial y esa cabeza de tiburón pues está bastante chulo me gusta por ahí que tengo una espada más grande pero bueno lo compensa con el arponazo que tiene un chalequito está muy chulo y bueno muchos ya sabrán de qué es este vídeo de qué va pero bueno los que no pues bienvenidos este es el vídeo en el que nos ponemos generosos y hacemos una obsequia pasan todas las carreras bueno creo que en la anterior no pasó porque tuvimos un problema no me acuerdo sinceramente no me acuerdo tenemos cofres de equipo ahora voy a ver si abro uno para ver qué tal y bueno y fraternidad que como nosotros somos la mayoría free to play no hemos comprado nada que andan poniendo aquí a ver bueno como primera instancia cosas que urgen reclamar esta runa porque ya veo que se me pasa y reclamar esa runa ver en qué puesto estamos señor de las runas tenemos 11.000 puntos hija jalisco no voy a llegar ahora me voy a hacer la mazmorra pero aún así no creo que llegue como les dije para que para que vean no yo voy haciendo tres de las de nivel 10 no o sea tengo un poquito más de punto por las por las que saqué en el laberinto y tal pero bueno vean que con tres como dije en la guía ya que si no seguramente la estaré dejando en el link de la descripción de los vídeos para que tengan un mayor acceso a ella como pueden ver hice tres runas y no llega y no llegué o sea que por suerte no pagué por ninguna porque ya tenía listo y como estado bastante activo he podido reclamar la sin adelantar pero fíjense que incluso bueno si hubiese evento de de runas que valdría la mitad pues ahí como que me convendría poner hacer otra y adelantarla porque sólo gastaría 11 gemas y me estaría llevando 25 más o sea me estaría llevando 50 en vez de 25 o sea que con esa transacción me estaría ganando unas 14 gemas no 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 si me estaría llevando 25 y gasto sí 14 gemas no sí 14 ando mal ando mal a esta hora pero bueno voy a ver seguramente ahora haciéndome la mazmorra subo un poco porque estoy ahí nomás del viniendo ayer estaba en el puesto ciento y pico increíble como te baja bueno entonces aquí vamos seguramente es el día o sea este vídeo les muestro cómo voy en la carrera y tal como ven queda un día y pico para para la mitad de la carrera solamente ha transcurrido el día de ayer y el día de hoy wow y seguimos avanzando bien 15 miembros deben recolectar todos los miembros cuando ellos en todo lo que pueden con una porquería de estas épicas bueno seguramente haga esto ahora bueno vamos a ver dejaré la parte del obsequio para el final del vídeo para que se coman todo el vídeo no vale adelantar no vale adelantar creo que era algo de juntar comida vamos a participar un poco en la en la en esta cosa todos los 15 miembros deben recaudar comida bueno yo creo que con esto alcanzaría con todo esto no le alcanza con la mitad porque tengo al otro activado pero bueno ahí junto a algo de comida de pan y ahora la cuestión es que no sé qué hacer sinceramente porque ahí vino señor un saludito para el señor tienen su canal en mis recomendados si es que no si es que no lo han visto todavía e la cuestión sería de momento e activar camala pagar el el cooldown de camala es que estoy estoy un poco jodido con este tema porque la idea sería no pagar el asa que pagar el cooldown de camala y aprovechar y hacer un poco más de estos cruces y de paso pues sacó uno que otro épico a esto le quedan seis horas el tema con esto con intentar hacer esto es que estaría gastando gemas que no me apetece gastar sinceramente más que nada porque con lo que la carrera ya estaría y con lo que me sobró pues me podría comprar un cofre de estos que te puede tocar a higiénica así que todavía no sé que voy a hacerlo voy a resolver porque ya vamos que con las cantidades me metí el cozo rojo con la cantidad de vueltas que vamos no anda como que no no se necesita que que siga no sea que sigamos podríamos quedarnos aquí vuelta 18 el segundo equipo lleva vuelta 2 pasó algo muy curioso con esta carrera nosotros nos levantamos eso me quedé cierto empezamos la carrera a tope a tope a tope dimos las primeras dos vueltas en nada en media hora y bueno y yo me voy a dormir y deje dicho país que unan al resto de la gente está cuando volví no habían unido a nadie y el equipo este los perdidos del mundo team warriors los periodos mundos adelanto después team warriors hizo dos vueltas y nos está a punto de alcanzar y como carajo también me entró todo el miedo y te entonces como que dijeron ahí estábamos debatiendo si nos quedábamos o nos íbamos seguimos jugando un poquito relax hicimos otra vuelta más y vimos que team warrior no se movía y dijimos bueno como algunos ya habían pagado no laura creo que ya había pagado y escane también entonces dijimos bueno ya fue le metemos garra le metemos garra y en ese mismo momento que fue a la tarde logramos hacer como seis o siete vueltas más y ya definitivamente el equipo este de team warriors se dieron por vencidos obviamente como ven es raro porque tienen niveles altos y tal pero si tú vas aquí al registro de carrera pues la anterior también la perdieron así que no sé que tendrán que no participan de la carrera y los perdidos del mundo estos eran también otra posible amenaza pero pasa cuando nosotros empezamos a dar vueltas pasaron de tener 30 miembros a tener 14 y ahora pues se le siguen yendo entonces normal esto yo creo que ya me atrevería a decir que está ganado porque 18 vueltas contra 2 pues podrían si podrían alcanzar pero no creo que les valga la pena la verdad porque todavía estamos a tiempo de que se pueden ir no queda queda bastante tiempo que andan poniendo acá quien tiene cierta puntuación de gutiérrez que para el nodo no hace falta que para el nodo se está durmiendo quizá mañana temprano no hace falta bueno después lo hablaré con junio pero no hace falta sinceramente que no paguen aparte vamos ir metiendo un par de épicos más lo que podría ser bueno yo la cuenta chica la voy a sacar y yo de puntos estoy bien ni siquiera creo que haga falta de andar haciendo eso tengo un épico ahí porque a ver de puntos obviamente no tengo tantos como cabrón de ese que se fue al diablo pero de puntos tengo 6700 yo creo que está bien me gustaría por ejemplo que soul llega a los 5000 no y quién más y por el que hablan también sé y un jardín de medio barra un saludo para jardín la esposa de jerson y un saludo para jerson que también le metió ganas de 3400 puntos bastante bien andaba con problemas de conexión y tal o incluso en él le metió puntos así que bueno qué es lo que procede ahora para no ir haciendo más largo el vídeo la verdad que si decido hacer esto de los épicos y tal lo haré fuera de cámara no por un momento quería grabarlo porque quería ver si sacaba algún otro épico y tal o sea un legendario por donde estos de cruces pero no sinceramente creo que lo que prefiero es abrir ese cofre de ingenica a ver si me sale o me sale un tanquerio como que cualquiera de esas opciones me viene bien y luego con respecto al libro porque se supone que tiene que salir un del libro me del libro mecánico en sí del libro mecánico a ver si me sale por ahí los legendarios y empiezan por aquí pues ahí no no sé qué me serviría de acá sinceramente no mucho sí sinceramente de aquí no mucho es el hip hop podría hacer esto porque ese cabrón al hip hop potamos lo tengo para crear por celulas y creo que tengo un huevo para completar esta página estaría genial bueno en la ingenica o tanquerión así me gano esta página también estaría chulo otra desquita tal vez pero bueno entonces sin más dirección vamos al tema que procede lo de el obsequio no sinceramente no voy a hacer nada más aquí porque no hay mucho más por hacer yo tengo aquí como pueden ver la carrera está prácticamente está ganado yo tengo aquí mi cuenta pequeña que vamos no es tan pequeña pero bueno que es esa que está ahí abajo no la de y review bueno es y estamos obviamente somos somos 30 hay muchos que están escribiendo mucho de quien salió por el premio sin gastar más sí bueno puede ser que no pague por el bueno pues lo voy a ver no sé por qué dice que somos 11 porque dice que somos 11 eso anda bulle dísimo dice que somos 11 somos 30 increíble bueno no importa la cuestión es que voy a sacar a esa cuenta chica no voy a sacar esa cuenta chica aquí pueden ver ya que está en el nombre del equipo para los que no lo conocen y voy a sacar esa cuenta chica y se va a liberar un espacio y en ese espacio vamos a regalarlo como hacíamos en las guerras anteriores para alguien que se va a llevar obviamente el monstruo de arriba que se lo va a llevar sin hacer nada es un obsequio no pero tiene ciertas la vez anterior lo había escogido la líder que estaba en esa época que me dijo dicta me parece que estaría bueno regalar un espacio y tal bueno lo hicimos salió bien y todo perfecto obviamente los que no ganaron se quejaron porque eso pasa de toda la vida decían que estaba arreglado y tal pero bueno esta vez como lo voy a hacer yo lo voy a hacer diferente no por un lado voy a aprovechar para promocionar entre comillas un poco la página que la página no sé por qué cada que publicó información tengo mil y pico de vistas en la información que publicó pero luego no como que tengo algo de no sé creo que 200 me gusta estaría genial que apoyen con un like genial no no es que nada sino para que la página vaya juntando me gusta no obviamente y aparte porque si le dan a me gusta es como si fuese seguir no y luego cuando yo publique algo les aparece está bueno porque no pongo información ahí yo que se estaría bueno que estén un poquito más atentos entonces yo lo que voy a hacer es ahora mismo cuando termine de grabar este post voy a crear un cuando termine grabar este vídeo voy a crear un post en el cual voy a poner esta captura que ustedes están viendo o una de la carrera tal vez la recorte y ponga la carrera y esto no sé cómo para que se vea el nombre del equipo en ese post estén atentos y por favor no hagan nada que no sea lo que yo estoy diciendo porque van a perder tiempo y me van a hacer perder tiempo a mí en el post que yo voy a poner ahí que dejaré el link del post aquí en la descripción para que sea más sencillo para ustedes llegar no voy a poner esta foto y tal y ustedes van a tener que comentar en ese post no van a tener que comentar una captura de pantalla atentos es una captura de pantalla en la que muestre el perfil que vendría a ser este porque uno de los requisitos para para ganar no sé o para que yo los tenga en cuenta en el sorteo es no tener o sea la cosa va a tener que estar aquí no tienen que tener monstruos rankeados ninguno todos monstruos al 100 o menor o sea estoy tratando de ayudar a alguien que necesita un monstruo rankeado porque no lo tiene no entonces no sé cómo esto lo van a tener que se la van a engañar ustedes usando picarso como pero necesito dos capturas o sea necesito que se vea esta parte en la cual no tienen monstruos rankeados ninguno no o sea si ya tiene por ejemplo alguno de estos 105 que regalaba en los eventos pues tampoco contaría quiero ayudar a alguien que no tenga ningún monstruo rankeado para que se lleve estos dos monstruos de la carrera no entonces necesito una captura que muestre esto que no tengan monstruos rankeados y que muestre la cantidad de gemas que tienen no sea también quiero que no tengan gemas obviamente la parte no sé dónde se puede pueden poner la captura a ver porque se me acuerdo que en alguna parte se veía el perfil junto con la gema pero no me acuerdo en dónde creo que si entran aquí en el equipo pero claro que si no tienen equipo por ahí están un poco jodidos aquí no se muestra la gema en el pvp creo que sí a ver la vamos a dar aquí al echar tampoco se muestran las gemas y encima sigo poniendo copas bueno no sé cómo se la van a ingeniar ustedes porque sinceramente si yo tengo que hacer esto por ustedes no tiene gracia pero tienen que dejarme eso en realidad el nombre es un poquito subjetivo porque voy a elegir desde el post y ahí me pasarán el nombre pero bueno cuestión cuestión la captura tiene que tener tiene que ser un solo comentario no me pongan más comentarios porque van a ir enumerados no entonces en un solo comentario ustedes tienen que pegar la foto en la que se muestre que no tienen gemas y que no tienen monstruos rankeados si tienen si tienen monstruos rankeados o tienen gemas por favor no participen de esto porque van a perder tiempo me van a hacer perder tiempo a mí y no es la idea no entonces personas que no tengan monstruos rankeados y que no tenga gemas me dejarán una captura ahí no en el en el ah creo que aquí se ve en el en el ah pero no se ve el nombre bueno estamos jodidos entonces van a tener que ingeniársela para que aparezcan tres capturas no sé ah eh porque antes de aquí aparecía del perfil ahora esto está cada vez más en la mierda la verdad el perfil porque en el perfil antes era mucho más resumido entonces tú podías ver aquí el nombre así como aparece ahí arriba y podías ver los monstruos que tenías ahora tienes que bajar aquí abajo así que bueno no sé cómo se la irán ingeniando pero y el comentario va a tener que estar enumerado no el primer comentario va a poner solamente va a poner un uno y va a poner en la foto no iba a dejar un like obviamente vaya genial que dejo un like entonces cuando estén todos los comentarios enumerados fíjense que a la guerra cuando le quedan tres días y algo creo ustedes todavía se pueden unir tres días y medio y le quedan cinco así que yo creo que mañana por la noche ustedes estarán viendo este vídeo ahora o mañana por la mañana son las dos y pico ahora así que yo creo que para las tres o cuatro este vídeo estará subido y la ustedes lo verán posiblemente mañana entonces tienen todo el día para ir y comentar y tal y por la noche seguro que haga el sorteo como voy a hacer el sorteo por eso es muy importante que los comentarios estén enumerados porque la vez pasada usé una página que elige un comentario al azar no el tema es que no sé por qué o sea esa página como es gratis te deja hacerlo una vez por día y no tenemos un así si sale mal tendríamos que hacerlo más veces entonces yo voy a estar grabando desde una aplicación que te elige un número al azar no demite obviamente un certificado de autenticidad pero si estaría viéndose en la grabación no cuando elija el ganador que estoy eligiendo no entonces lo que voy a hacer es poner la aplicación que va a elegir un número al azar yo elige el número al azar yo voy a la publicación busco ese número y si ese número no está dentro de la de los requisitos que estoy pidiendo que vendría a ser no tenemos dos ranqueados y no tener esquemas vuelvo a la aplicación y hago de nuevo otra tirada para que elija otro número no entonces por favor por eso es muy importante tres cositas no se unan o sea no aseguran al sorteo si tienen monstruos ranqueados por favor porque aparte suponete que pongan una captura que no es de ustedes y tal cuando me pasen el nombre antes de meterlos al equipo voy a fijarme o sea porque sepan que puedo fijarme no voy a inspeccionar el jugador y me voy a fijar entonces esas tres cositas es importante atentos no unirse al sorteo si ya tienen monstruos ranqueados dejar una captura en el que se vea la cantidad de gemas que tienen y la cantidad de monstruos que tienen todo en un solo comentario y dejar el comentario enumerado ustedes van a ir a la publicación seguramente van a ver que alguien dice que alguien puso un 1 un 2 un 3 un 4 y sus respectivas capturas y ustedes dicen yo soy el número 5 y lo pongo yo soy el número 6 no se puede elegir un número va a ser en plan así por orden de llegada no es un es muy poco ortodoxo la verdad pero es la forma más sencilla en la que yo puedo realizar el sorteo y pues vamos como yo lo estoy regalando yo elijo así que por favor esta va a ser la forma no y luego no me anden así con que tengo preferencia no va a ganar el que gane el que esté dentro de lo que yo pido aquí como requisito y salga en sorteado en la aplicación para ganar pues gana no esta persona yo me pondré en contacto con ella vía facebook seguro desde mi facebook personal obviamente que es mucho más fácil me pondré en contacto con ese sujeto corroboraremos que todo esté bien y pues se unirá y se llevará el premio sin hacer puntos sin hacer nada simplemente se lo llevará de arriba así que bueno ya vale poco más que decirle no hago más largo el vídeo espero haberme explicado bien espero que esto esté clarísimo y que por favor sean cooperativos y sean responsables y medianamente adultos no y no anden poniendo comentarios que no van ni comentarios que no van ni números sin 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 el screenshot o sea hagámoslo lo más dinámico posible por favor sean concretos pongan el número las capturas no traten de editarla para que todo quede en una sola captura y así podemos hacer el sorteo lo más rápido posible y esa persona que gane se puede unir lo más rápido posible así que poco más que decirle chavales hasta aquí el vídeo este de la carrera desde aquí un saludito y los dejo con el balda y 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